Buenos días a todos ustedes, señor rector Javier Velázquez, como te suma de verdad agradecemos como siempre, como el año pasado, el apoyo que nos brinda en la coordinación, en la propuesta para este diplomado y obviamente también ser la sede en estas hermosas instalaciones. Y es un proceso electoral, digamos, en el 2012, que lo que aquí, digamos, se vea en parte, digamos, tendrá que ver con lo que ustedes hacen cotidianamente. Ustedes son miembros de partidos políticos, funcionarios de partidos políticos, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y, digamos, creo que dentro de sus plataformas el tema de la transparencia tendrá que ser un tema importante. Hoy hace rato estaba escuchando a Curcio y daba nuevamente el grado de confianza que tienen los ciudadanos sobre los políticos en general. Y este, digamos, pues, digamos, no avanza de forma positiva. Y creo que esta es una ventana de oportunidad si los partidos toman el tema de la transparencia para esa posibilidad, digamos, de retomar y reivindicar. Yo conozco a muchos compañeros que trabajan en partidos políticos y creo que es, y veo que es gente que se esfuerza diaria y cotidianamente y muchas veces esto no llega, digamos, al ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, esa ventana en la cual el ciudadano se pueda asomar al trabajo diario y cotidiano que hacen los compañeros de los partidos políticos. Pero también quiero decirles que lo más seguro, y la evidencia estadística sí lo demuestra, que el 2012 sea un año en el cual los ciudadanos utilicen el acceso a la información para enterarse de muchas cosas durante el proceso electoral y posterior al proceso electoral. Simplemente les doy una prueba, en el Distrito Federal, en el año 2000, bueno, en el año 2008 tuvimos mil solicitudes, mil 97 solicitudes. En el año 2009, año electoral intermedio, digamos, no con la fuerza que va a tener en el 2012, hubo 4.208 solicitudes de información. Aquí hay muchos compañeros que les toca contestar estas solicitudes. Y por ejemplo, en el año 2010 tuvimos 2.808. Obviamente es lógico que los ciudadanos se interesen más sobre la vida de los partidos políticos en procesos, durante el proceso electoral y pos al proceso electoral. Entonces, pues creo que también aquí tendrán pues algunos elementos, algunas herramientas que les permitan pues tener mayores posibilidades de poder satisfacer en términos de las leyes respectivas las solicitudes de información. A través de actos, cursos, diplomados, seminarios, nuestra universidad se abre para que los actores políticos, los actores que están construyendo en los hechos la democracia, la transparencia, puedan estar en nuestra casa, puedan tomar nuestra casa como un lugar de reflexión, como un lugar de debate, como un lugar de análisis, que muy pronto pueda repercutir en las condiciones político-electorales del país, en la construcción de la democracia, en la construcción de la transparencia. Sean ustedes muy bienvenidos a esta casa y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Este diplomado que se organiza con los partidos, desde mi punto de vista, es fundamental. Ha habido una discusión enorme, primero en la conformación de las legislaciones de transparencia, la federal y las locales, respecto a si los partidos o no deben ser sujetos obligados directamente por las legislaciones de transparencia. Se han tomado modelos diferenciados y se ha avanzado mucho en esa ruta. En 2007, cuando se hizo la reforma al código electoral, la última que tenemos hasta el momento, se incluyó por primera vez un capítulo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información que generan los partidos políticos. En mi opinión, respetuosa por supuesto de los partidos, ese capítulo aún es insuficiente para garantizar a plenitud la información que los partidos políticos deben dar a conocer, más aún si tomamos en consideración que los partidos políticos tienen como principal fuente el financiamiento con recursos públicos que los mexicanos aportamos para que los partidos realicen su importante labor en el contexto democrático. Que en México y en la Ciudad de México, y este es uno de los grandes motivos que nosotros estemos participando con las instituciones, debemos seguir a la vanguardia. Vamos a dejar la opacidad que en mucho tiempo hubo en algún momento de la historia. Estamos caminando por la transparencia. Este es un elemento esencial de la democracia y partidos políticos también. Primero, buenos días también a las personalidades con las que comparto el presidio. Les quiero decir que el IFAI se congratula de ser parte de este grupo de instituciones que está abriendo este tipo de espacios, este tipo de foros en donde se discutan temas de actualidad y sobre todo temas que tienen un impacto directo con el actuar en la vida pública del país. Hoy la transparencia, todos lo sabemos, es un tema obligado, es una herramienta fundamental en las democracias y al mismo tiempo la protección de datos personales es un derecho fundamental en sociedades modernas.